¡Aquí estoy, soy Gaby Spanik! ¿Saben qué me molesta? Que yo soy una madre soltera luchando por mi hijo, trabajando en otro país. La gente piensa que yo soy la presidenta de Venezuela y que yo voy a hacer milagros por Venezuela. No soy la presidenta. No soy la presidenta del ejército, de nada. A mí me duele mi país y yo soy venezolana y lo digo con mucho orgullo. Me molesta que crean que yo tengo esos poderes y que digan que yo no hago nada por mi país. Yo no tengo por qué decir lo que hago por mi Venezuela, que tanto amo, que tanto extraño y que tanto me duele. No soy quien para hablar mal de nadie, pero si una oración hago todos los días por mi país y por mi familia que está allá y ayudo en la medida de mis posibilidades. Aquí estamos, el doctor Consolido, el doctor Raquel, nuestro querido amigo que está allá atrás. Estoy feliz, contento con los resultados, me consintieron, miren esta cara. Quedó hermosa. Me hicieron de todo, de todo, de todo. Parezco una niña de 15 años, ¿a poco o no? Un horito quita solamente. El doctor va a explicar todo lo que me hicieron, pero de verdad que estuve en muy excelentes manos. Bendecidas por Dios, me dejaron bellísima. La doctora Raquel, el doctor nos alejó. Yo soy Cruz Roja, venezolana. ¿Qué esperas para hacerte voluntario? Te esperamos. Gracias. Gracias.